Hola amigos youtuberos, bienvenidos a mi canal, yo soy Viviana Ley y hoy les voy a enseñar a hacer un atún sellado con un ponzu de naranja. El ponzu normalmente es una salsa a base de soya y yuzu, que es como un limón japonés, pero nosotros vamos a hacer con naranja, queda dulcecito, acidito y delicioso. ¿A qué empezar? Ok, entonces ahora vamos a formar la costra de nuestro atún, esto es un atún ají de calidad de sushi, es muy importante que le digan eso a su pescador o donde lo compren en el supermercado, que sea calidad de sushi, porque se lo van a comer parcialmente crudo, nomás lo vamos a sellar por afuera. Entonces voy a formar una costra con sal de mar de calidad. Esta la compré en Estados Unidos y le llaman Celtic Grey Sea Salt, ok? Y hacemos lo mismo del otro lado. Para nuestra salsa ponzu vamos a cortar una naranja en gajos, agregarle a la licuadora y procesar con otros ingredientes. Vamos a exprimir el jugo de un limón, directo a la licuadora y agregar un cuarto de taza de vinagre de arroz, una cucharada de aceite de ajonjoli tostado, tres cucharadas de tamari o salsa soya y media taza de aceite de oliva y lo licuamos. Para que nuestro plato se vea más bonito vamos a picar una cucharada de cebollín y dos cucharadas de cilantro fresco, así. Vamos a calentar una cucharada de aceite vegetal a fuego alto y sellar nuestro atún un minuto por lado. En nuestra tabla de madera vamos a rebanar nuestro atún, vean que queda crudo por el medio, delicioso y rojo. Los rebanamos los pedazos más o menos un cuarto de pulgada de gruesor. Miren que bonito. Lo emplatamos, le agregamos nuestro ponzo, vean nomás, cilantro y cebollín y una cucharada de ajonjolí. Así que vean esta hermosura. Si quieren que les quede así, es muy importante que sellen el atún un minuto por lado, porque si lo se pasan se va a cocer por adentro y no va a quedar rojo y precioso como este platillo. Esta salsa ponzu la pueden usar para otras cosas, guárdenla unos tres días, la pueden usar para sushi cuando lo pidan, arroz, pollo, lo que quieran. Es una bil salsa que pueden usar cuando quieran, incluso hasta para una ensalada. Está increíble de aderezo. Gracias amigos, si les gustó esta receta no olviden suscribirse a mi canal. Yo soy Viviana Ley, soy muy activa en redes sociales, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, de todo un poco. Gracias y nos vemos la semana que entra.